No será una temporada más para Leo Messi, esta la que comienza próximamente. Será una temporada llena de desafíos para el mejor futbolista del planeta, buscando precisamente seguir siéndolo. Ni más ni menos que el Mundial está en el horizonte, pero para llegar a la Copa del Mundo de Rusia, deberá afrontar cuatro partidos realmente decisivos en la lucha por la clasificación mundialista, empezando el 31 de agosto en Uruguay, siguiendo el 5 del mes de septiembre aquí en la Argentina, ante Venezuela, para después, posteriormente, enfrentar a Perú y Ecuador, buscando sellar el pasaporte rumbo a Rusia 2018. Eso por el lado de la selección argentina, por el lado del Barcelona, hay objetivos muy próximos ante el Real Madrid en la Supercopa el 13 y el 16 de agosto. Digo, muy importante para Barcelona y muy importante para Messi en esa lucha cotidiana que tiene ante Cristiano Ronaldo. Y, lógicamente, el gran objetivo de la temporada no solamente es poder ganar por cuarto año consecutivo la Copa del Rey o volver a intentar ganar la liga después de perderla ante el Real Madrid. El gran objetivo es ser campeón de la Champions League. Por eso, este equipo, comandado ahora por Valverde, que tiene Leo como figura, trabaja pensando en ese gran desafío individual y colectivo que tiene el mejor futbolista del planeta, dar la vuelta olímpica y levantar la Copa del Mundo. Soy Miguel Osobi, somos Mundo Leo en Deporte B.